Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Educan sobre la cultura y todo esto Está increíble No, qué chido Felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con la ruta de la garnacha, mi amigo Lalito Que todo el mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, hombre, es una chulada hermanito Buenas noches, saludos Gracias hermano Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo se encuentran? Oigan, son la una de la tarde Y esta tardecita rica, 22 grados centígrados Los traigo a conocer el área de la comida Aquí en el mercado de plantas y flores más grande de América Latina Miren, aquí en este lugar nos ofrecen pancita, pozole Ahorita vamos a entrar a uno de estos lugares A ver qué rico nos ofrecen por acá Hola hermanito Esto es para la micheladita, ¿verdad? Bien ¿Este qué? ¿Cómo se llama? Este es el chamoy El chamoy ¿Y por acá hermanito? Este es el chamoy, morazul, miguelito Este... Ahorcolido, taquín No hombre, se prepara riquísimo la micheladita aquí en Huemanco hermano ¿En cuánto está la chelita? En 100 pesitos En 100 pesitos Y miren nada más, ¿a qué le pones? Este, adentro llevas el limón Ajá Como debe ser, Huemanco Un lugar bien fregón, ¿verdad? Sí La comida, las plantas, las flores ¿Verdad? Gracias hermanito Vamos a conocer aquí este lugarcito Miren por acá Qué lugar tan bonito estar aquí en Huemanco Yo quiero conocer cómo, cómo, cómo se cocina Vamos a entrar por acá, miren Fíjense bien Cuánta gente hermosa Ahora que es ya del padre Cuánta chulada, miren Hola, hola ¿Qué podemos encontrar por acá? Buenas tardes madre Es la cecina ¿Qué más? ¿A cómo las quesadillas? ¿A cómo las quesadillas? 20 pesos, 25 25 ¿Esto qué es madre mía? Lo que es ¿Verdad? ¿Qué más podemos encontrar aparte de esa chulada que? Aquí en Huemanco ¿Esto qué es? La cecina Sí, ¿verdad? ¿Y esto, amiga? Esto, el choricito Y esto, el sopecito Aquí en Huemanco ¿A partir de qué horas ya está abierto por acá? A las 9 Bueno, gracias Cuídense mucho ¿Sí, verdad? Es un lugar muy bonito, Huemanco, ¿verdad? ¿No? Maravilloso todavía Invítate a la gente ¿Cómo que? Siente como que estamos en un pueblito, ¿no? Como Xochimilco No hay dos, ¿no? Cuemanco es Xochimilco ¿Qué podemos encontrar, hermanito del alma? Desde plantas, canoas De chuladas De chuladas, de todo tenemos ¿Verdad, mi chavo? Claro Vientos Gracias, canijo Vamos a ver qué onda Bien, nada más Aquí en Huemanco, hermoso Un lugar preciosísimo Para que te des una vueltecita ¿Cuánta gente viene? Miren, aquí podemos ver Placoyos, sopes, enchiladas Y bueno, encontramos de todo un poquito En este lugar Hola, brother Hola, hola ¿Cómo se la están pasando? Sí Bonito ¿Qué acabas de comer? Que no puedes ni hablar ¿Verdad? Algo bonito ¿Cómo se la están pasando? Se ve el padre Bonito, ¿no? Un saludito para toda la banda Que la están viendo Hola Sale, gracias Cuídate mucho Se los dejo Aquí les dejo para que se vean un ratito Gracias, cuídense mucho Ay, qué bonito por acá Qué hermoso trabajo Miren por acá ¿Qué podemos encontrar aquí, amiga? Son las gorditas Gorditas ¿Verdad? ¿Esto por acá? Cambazos ¿A cómo los cambazitos? Cuarenta Cuarenta Precio económico, ¿no? Para que se vayan aquí a Huemanco Gracias, amiga Miren por acá Qué bonito estar en este lugar Las aguas frescas Miren Hola, hermanito ¿De qué son las aguitas? Este Le podemos alzar tantito Para que vean a sus amigos La aguita Mira nada más ¿A cómo el vasito, hermanito? Cuarenta Cuarenta varitos Para que te vengas acá Acuemanquito hermoso Miren qué bonito está El sol está riquísimo Aquí están las plantas Las macetas Y bueno, es un lugar padrísimo De verdad Miren cómo están las tiendas ¿No? Qué precioso lugar Y miren qué Hermoso Qué bonito lugar ¿Podemos pasar? Claro que sí Qué hermoso está Huemanco Un lugar padrísimo Aquí en Xochimilco ¿Verdad? Sí, muchas gracias Miren qué bonita tienda Me encanta Ese toque mexicano Artesanal Es un youtuber ¿No? Sí, venimos aquí un ratito Mira Ah, claro que sí Le podemos bajar Tanto a la mesa Miren qué bonito Oye, qué sientes Al estar pintando Se siente bonito Sí ¿Verdad? Esta tienda Me gusta mucho Ese toque mexicano Oye madre Es la talavera Es esta talavera Ajá Está hecha Lo que es aquí en México Ajá La talavera Hay dos estados De la república Ajá Que es Puebla Puebla, exactamente Y Guanajuato La talavera Son esos trazos tan bonitos Pero son trazos Que se hacen de manera manual Sí, precioso Pero aquí lo importante Es que se hernean A más de mil grados Wow Entonces eso es lo que hace Que todas esas piezas Llevan bastante calidad Esos pueden ir En interior O en exterior No, de verdad Que todo es Por eso es artesanía Así es ¿Cómo se llama tu tienda? Mi tienda es Artesanías mexicanas Bueno, para que se venden Aquí a Cuemanco Claro Estamos en el mercado De Cuemanco Todos los días Desde las 11 Hasta las 6 Y estamos en La Manzana 22 Local 3 Vientos Gracias madre Que venden todo Que estén bien Cuídense mucho Saluditos Que bonito Miren, está por acá Que hermoso lugar Para que se den Una vueltecita Aquí a Cuemanco Y miren Que padrísimo está Un solecito Bien rico No, miren La comidita ¿La vieron? Chulada Mira por acá Podemos encontrar La micheladita La chelita Como debe ser Y miren por acá Claro Que sea la pedida Aminito Esa chelita De pelucha Hermanito Bien hermanito ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás usted? Aquí andamos Ir a visitar El Pamanco Claro que sí ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Cómo preparas Esa micheladita Hermanito? Esta es la tradicional Que va con sal y limón Dentro Y pues es 12x Igualmente de chamo Chamoy Y va con la Con colita Aquí O miguelito Este Tanda 95 caballero ¿Ven? ¿Todo bien precio no? Creo que sí Luego para calor Está carajo ¿Sí o no? Hombre Al centavo Mi chavo Ahí te la dejo Mira por aquí ¿A ratito? Sale Gracias genico Mira más Vamos a ver Qué onda por acá La área de comida Yo te recomiendo Que te vengas A temprana hora Porque aquí A partir de las 8 de la mañana Ya podemos encontrar Mira nada más Hola madre El sopecito ¿Verdad? Sí ¿Qué más podemos encontrar Por acá? Qué chulada No manches Oye ¿De qué hora Hasta qué hora Está abierto Esta chulada Toda esta parte ¿A qué hora Está abierto? Hasta las 6 y media Ya está abierto ¿Y hasta qué hora Le paran? Hasta las 6 y media ¿Todo el día? Sí ¿De lunes a domingo? Sí Todos los días Toda la semana Todo el año O sea que todos los días Así está de bonito Este lugar Está bien chévere No, está bien chévere Oye Qué chulada Está esa amiga Una tostada bien rica De pollo Ajá ¿Cómo se llama tu lugar Aquí para que se vengan Un ratito? Antofito es el buen comer Cuando gusten Estamos aquí todos los días Para servirle Bien, entonces amiga Quédate mucho Gracias Mira nada más Qué bonito Está por acá Miren qué chulada Hola madre Mira nada más ¿Qué te va a ver? Cuéntame Qué es esto Este es pollo Ajá ¿Por acá? Este es este Este es flor Ajá Este es hongo Este es pancita Este es un piclacoche No manches Qué ricura Mira La cecina ¿Verdad? Sí Es la cecina Bien suavecita Se ve todo eso Esa es la carne enchilada Sí ¿Verdad? Como debe de ser No manches Sí Esa es la carne enchilada Invítate a la gente amiga Para que se vengan aquí a Coemanco Sí Los invitamos a que vengan aquí a Coemanco Este Está bien rico todo Vientos Gracias Fíjense mucho Sí Hasta luego Qué bonito estar en este lugar Y miren Antojitos el buen comer Pancita Pozole Gorditas Pambazos Quesadillas Aguas frescas Bueno hay de todo en este pasillo Bueno es extenso este mercado Pero yo te recomiendo que te vengas a esta área Que es el área de la comida Es el área del buen comer Y miren por acá Qué bonito están las quesadillas Las Hola agüerita ¿Qué tenemos por acá en este lugar tan bonito? Buenas tardes ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tiene? Préstale Miren nada más Lo que es la longaniza ¿Verdad? Miren el vistecito La cecina Hay chucharrón Hay honguitos Un lugar bien bonito Estar aquí visitándolos Aquí en Xochitlí con Coemanco Ya nada más falta pancita Para que uno venga Hay pancita ¿Verdad? ¿Qué más podemos? Hay pancita Y pozole Socrita de oro Joder Más antojan ustedes Virriente Joder ¿Cómo se llama su lugar aquí? ¿Cómo se llama su lugar? Mercado de Comanco Mercado de Comanco Gracias madre Miren qué bonito Está por acá visitando Hola hermanito Buenas tardes Más antojan ustedes Hombre Qué chulada Miren los pambazos No manches ¿Qué hacemos aquí brother? Este es un taco de chorito Hongonita Ándale ¿Y ese? ¿Cuántos de ese taco? En 40 pesos Precio económico ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? ¿Papas o nopales? Ah ya Y aquí tengo Es una quesadilla con rajas Oye No conocemos este lugar Pero como que es un pueblito Toda esta parte ¿No? Sí Es muy mexicano Este toque mexicano Y miren por acá Qué chulada hermano Hay cecina natural No manches Esos son los tacos Cecina Cecina enchilado Ajá No manches Mosquilla Bistec Lo que el cliente pida Mi chavo Exactamente Y la quesadilla Es eso Ajá Para los pambazos tradicionales Ándale Que se acompañan allá ¿En cuánto está el pambacito por ejemplo? Desde los precios de Espenazgo Ok Pero miren qué bonito Para que se vengan ¿Cómo están aquí tu lugar? El establecimiento es La Chiquita Aquí en Mercado de Plantas y Flores Que se vengan aquí a comer a La Chiquita Aquí los esperamos ¿Qué ofreces? Pancita, pozole Abrimos todos los días De lunes a domingo No manches ¿De qué horas a qué horas? De 8 de la mañana a 6 de la tarde Todo el día Todo el día Mientos amiga Cuídate mucho Que vengan todos Fíjate mucho Qué padre Miren por acá las micheladitas Miren nada más Aquí nomás Lo que es La micheladita amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Qué lleva? A ver cuéntame qué lleva Llevan chamoy Esto Aquí A con pulir Miguelito y limón y sal Por dentro Y con el calorcito de peluche Todo el dolor Como debe ser De muerte Gracias amiga Miren qué bonito Estar aquí en Cuemanco En Xochimilco El sur de la Ciudad de México Qué padre ¿No? Y miren nada más Qué bonito Hola Guarachas Las tortillitas güera Mi marido Eso Como ves Caramba No 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 Y ya nada más Con qué suavidad Y con qué estilo Amigo Eso te va a salir Pero de rechupete ¿Cuántos kilitos? ¿Cuántos kilitos haces? 15 Entre 15 Oye aquí tenemos Todo este manjar Sí También en la parte de atrás Es lo que vemos Pues invítate a la gente Que venga aquí a Cuemanco Aquí los esperamos En la esquina del Buen Comer Al lado de las macetas de barro Van a encontrar Gran variedad Un mole de olla Con pasteja Con pastas de queso Esta es la costra de queso Va acompañado con tortillas de harina No manches Lleva jamón Lleva cebolla, piña Y va sazonado con salsamague No hombre Qué chulada Pues nos vamos a despedir chicos Cuídense mucho Desde Cuemanco Adiós Véngase aquí Con mi amiga Este Evelyn Evelyn Y los ricas quesadillas Y qué más A ver cuéntame Cuídense acá Hay honguitos Hay charrón Picarillo Pinga de pollo Huitlacoche La flor No, honguita Nopales De tocho morocho Las carnes Bistec Chorizo Quieto mi chavo Cuídate mucho Nos vemos a la próxima Bye Chorizo